Bebote, y no me vengan con que es mexicano, Santi Jiménez es argentino, así les duela a los mexicanos. Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. Santiago Jiménez lidera el ranking de los mexicanos con mayor valor en Europa. El buen momento del Bebote también ha disparado su valor en el mercado y todavía con lo que hizo hoy, metió golazo y dio pase gol. La prensa argentina se quedaron atónitos con tremendo gol, además de que aseguran que Santi Jiménez es argentino, y con esto quitando que sea mexicano. Santiago Jiménez marcó su décimo tercer gol con el Feyenoord en la Eredivisie, luego que hizo el 2-0 en el duelo ante el Vitesse. El Chaquito tomó un balón a profundidad y le ganó la posición a su marca para empujar el esférico ante la salida del portero. Jiménez saltó como titular con el Feyenoord y luego de media hora de juego finalmente se hizo presente en el marcador. El delantero mexicano ya había buscado el balón en el área con buenos movimientos, pero no había tenido fortuna en encontrar un espacio. Escuchemos cómo la prensa argentina gritó sus goles, luego escucharemos cómo dicen que no es mexicano. Primero el relato. GOOOOOOOL! LUMBÉ, GRABUMBÉ, GRABUMBÉNIA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Pagueron, minuto treinta y ciento veintiséis! Un final de la Ica! Jaime Tiaumi, Leib Langolpach, Bayeré, nole, ole! Con una formidable recuperación extraordinaria de Vigor Faisón, lo dejó el Sticks, y en el mano a mano apareció Santi Jiménez, el bebote, fiu-fiu, el orgullo de la máquina cementera, el hombre de México, el tipo de tri, que va a decir ahora, Coctemos Blanco, otro por ahí, dirá que lo cansó alguno, al defensor del Vitesse, pero en treinta y ocho, el hombre que vino de la noria para llenar de alegría al orgullo del sur, Faginol! Ahora, gracias a Santi, llegados conquistas, Faginol 2, Vitesse, cero! Y vos lo veis acá, en la pantalla! Asimismo, en Radio Buenos Aires, en un directo de YouTube, le preguntaron a Jorge Díaz, periodista argentino, le preguntaron sobre Santi Jiménez, y esta fue su respuesta. ¡Qué golazo de este pibe, del bebote! Y no me vengan con que es mexicano, Santi Jiménez es argentino, así les duela a los mexicanos, un orgullo para la Argentina, esto es lo que exporta Argentina, jugadores de esta categoría.